Hey muy buenas a todos estamos hoy en un nuevo tutorial esta vez sobre cómo hacer un directo en youtube y para hacerlo la primera regla básica es tener el partner con alguna compañía en mi caso tengo con rpm así que cuando te dan el partner después de hacer todos los pasos etcétera etcétera te dan te activan esta casilla aquí en gestor de vídeos que es eventos en directo cuando estamos dentro tenemos esta esta pantalla y vamos a hacer pues vamos a crear un evento en directo ahora mismo se está dando también la posibilidad de hacerlo con una nueva una nueva experiencia para youtube pero lo probé y no no me funcionó demasiado bien así que bueno vamos a crear evento en directo y bueno esto parece como como un vídeo normal y corriente vamos a poner cualquier cosa vamos a poner en privado para que no molesta a nadie y bueno vamos a poner nuestro título vamos a poner una prueba vamos a poner aquí tenéis todos los tags aquí sobre todo muy importante la hora de inicio ponemos el día hoy es día 13 pues lo ponemos aquí la hora que vamos a empezar o sea esto es poco importante es sólo para para decir a una un poco de orientación porque si está son las 11 y media y decimos ah bueno pues voy a hacer el directo ahora pues nos podemos las podemos empezarlo a las 11 y media tranquilamente y la hora finalización pues la ponemos preferiblemente dos horas si queréis cuatro pero os aviso si ponéis cuatro si ponéis más de cuatro horas tenéis el riesgo de que luego no se resuba a youtube eso es lo lo peligroso bueno ponemos la categoría lo que sea vamos a configuración avanzada ponemos lo que venimos poniendo siempre en todos los vídeos como veis aquí ponemos la grabación si queréis que se vuelva a resubir o si no pues no pasa nada permitimos inserciones etcétera etcétera y las opciones de reclamación si sois partners pues ya sabéis cómo funciona creamos el evento esto ya veis como ha sido como un vídeo normal aquí tenemos para subir pues nuestra nuestra imagen una vista previa como siempre y aquí pues seguramente lo tendréis así en seleccionar un codificador lo que tenéis que hacer es depende claro de lo que tengáis yo en mi caso voy a utilizar xsplit que también tendréis un tutorial de cómo de cómo instalarlo y cómo utilizarlo y así que os lo voy a poner aquí en otros codificadores para los que tengamos xsplit que tenemos que hacer vamos aquí y tenemos que fijarnos en estas casillas cogemos y nos vamos al xsplit que ya tendremos abierto nos vamos a tools general settings y aquí vamos a marcar todas estas casillas esta si queréis marcarla o no da igual porque si no si no la tenemos desmarcada lo que hace es que se vea el propio xsplit durante el directo en mi caso voy a dejar nuestro micro si queremos usar el sonido el retraso esto prácticamente no hace falta ni ni tocarlo aquí donde se guardan automáticamente los los vídeos que hemos hecho las resoluciones de los vídeos que queramos depende de nuestro ordenador y las teclas rápidas que yo no utilizo ninguna y aquí tenemos nuestros perfiles para hacer un perfil pues muy fácil vamos a add y aquí ponemos si es de youtube esperamos que se cargue si no es de youtube nos vamos aquí y nos seleccionamos el que sea el nuestro por ejemplo yo tengo también uno de justin tv y punto tv o twitch y es como te lo instala o digamos así es como un plugin así que bueno para el de youtube es si no me equivoco el custom rtmp pero bueno vale vale le damos a le damos a edit que sería como hacerlo entonces aquí ponemos el nombre de nuestro canal de nuestro canal el que tengamos aquí en en lo que sería el el user aquí vale entonces aquí en lo que en lo que pone rtmp url nos vamos aquí y es este el url del servidor principal lo que hacemos es copiar y bueno es es un es una casilla bastante larga así que vamos a tener que borrarlo todo a mano y le damos a pegar esto es diferente en cada directo así que no os olvidéis de hacer esto porque si no no concordaría los los enlaces y no nos serviría básicamente entonces el stream name es lo que nos pone aquí el nombre de emisión que también siempre es diferente y que hacemos pues lo copiamos y lo insertamos aquí en pegar vale y aquí ya lo demás aquí ya está hecho entonces en máximo bitrate tenéis que poner vuestra capacidad de subida osea si tenéis una mega pues no hagáis directos porque lo siento pero va a ir mal yo no se cuantas tengo pero he ido probando configuraciones que es lo que os voy a recomendar probad cosas a ver que tal os van y me funciona bien en 1000 no se si podría mas pero tampoco voy a probar aquí os recomiendo que pongáis se me va la calidad yo lo tengo en 8 porque ya os he dicho así me funciona bien pero podéis ponerlo en 10 aquí os voy a poner el mismo número que tengáis aquí ay ya por dios espera y bueno lo demás como lo tengo yo si queréis esto no hace falta que lo cambiéis esto si que lo podéis poner en speaks si tenéis el xsplit gratuito porque estos de A a C son de pago y bueno aquí si queréis que se guarde en tu disco duro la grabación del directo o bueno este también lo podéis dejar marcado no hay ningún problema y ya lo tenemos entonces cuando queramos darle a empezar el directo le damos a apply y ok entonces nos volvemos aquí a la página del directo y decimos supongo que me pedirá la aquí si queréis añadir una cámara más pero bueno aquí no hace falta esperad a ver si voy a cancelar bueno vamos aquí otra vez vale seguimos vale ya estamos aquí esto pues me ha quedado con dos cámaras pero bueno no influye no pasa nada así que seguimos y nos vamos a la sala de control en directo y aquí nos informa de cómo va el estado de la emisión en mi caso siempre se va a emitir a 360 porque no puedo darle a más aquí si queréis pues si hay alguna algún incidente o algo podéis poner por aquí aquí pues nos va a salir la los espectadores reproducciones etcétera y bueno y cuando queramos empezar primero hay que ir a ver una prueba vamos y damos a el nombre de nuestro canal en broadcast y ahora mismo cuando se ponga aquí en rojo estamos ya transmitiendo nos vamos a si no me equivoco es la configuración de ingestión y aquí nos tendría que salir en la vista previa sería va a tardar un poquito bueno veis ya me oigo y así de bien funciona o sea como tenemos la caída a 360 eso no se puede cambiar en mi caso ya os he dicho y bueno vamos a usar el control en directo y cuando todo nos vaya perfecto le damos a iniciar emisión y le damos a aceptar y ya estaremos emitiendo en directo como habéis visto nos vamos nos dirige a nuestro canal para que visitemos la la emisión en directo claro necesitas el link evidentemente nos vamos primero pero ahora aquí y bueno pues ahora estaremos estaremos haciendo el streaming ya os he dicho que las configuraciones siempre tenéis que iros moviendo como vosotros queráis no no os comáis la cabeza porque no es que sea difícil pero cuesta a veces o sea tenéis que ir probando porque a la primera seguro que no sale a nadie le sale a la primera así que tranquilo y bueno nada espero que os haya servido este tutorial si queréis lo voy a hacer con también la configuración de Twitch para la gente que no tenga el partner con alguna compañía y bueno espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima adiós un saludo con un saludo que estamos no se va Gracias.